Amigo Amigo no me pidas que la olvide Tu sabes cuanto quiero a esa mujer Y sabes que mi vida doy por ella Que no puedo dejarla de querer Amigo tu tendrás que perdonarme Pero ella tu amor nunca mereció Y no quiero que vayas a rogarle Si su amor a otro hombre le entregó Que tanto sabes tu para que hables así Yo soy tu confidente la conozco por ti Si tanto la conoces de quien se enamoró No tienes que saberlo olvídala mejor Ay dolor Ya me volviste a dar Amigo que tan malo es lo que he hecho Para que ella se aleje así de mi Nunca le había notado indiferencia Miré un momento a otro la perdí Amigo son las cosas de la vida Que a veces las tenemos que aceptar Y lo que causa dolor para uno Para otro será la felicidad ¿Qué me quieres decir? Hay algo en tu mirar No sufras más por ella La tienes que olvidar Cuéntame aunque me duela Pa' poderla arrancar Te causará más llanto No quiero herirte más En cosas del amor Todo puede pasar Es culpa del destino No se puede evitar Te agradezco mi amigo Por tu sinceridad No tienes que decirlo Sé que contigo está Sé que contigo está